Buenas a todos, soy Adrián López Ballesteros y con este vídeo veremos cómo llevar a cabo una calibración manual del modelo SWAT Plus. Así que, comencemos. En primer lugar, abrimos nuestro modelo SWAT desde SWAT Plus Editor. Cargamos el último escenario que hemos generado, el cual sería escenario default. Le damos a cargar. Y este será el escenario desde que partiremos para llevar a cabo esta calibración del modelo. El apartado a partir del cual se puede calibrar el modelo dentro de SWAT Plus Editor, sería el del lápiz de DISS SWAT Plus Inputs. Y dentro de DISS SWAT Plus Inputs tenemos un apartado que se llama Chain y dentro de Chain tenemos Hard Calibration. Este sería el módulo que vamos a utilizar en este vídeo para calibrar de forma manual nuestro modelo. Cuando hablo de calibración me refiero a ajustar los parámetros del modelo SWAT Plus para que mi caudal simulado se ajuste con mayor precisión al caudal observado. Antes de utilizar este módulo vamos a ver desde qué situación partimos en nuestro modelo por defecto, nuestro modelo by default. Y para eso acordarse que en otros vídeos, si vamos a nuestra carpeta del proyecto SWAT Plus Begonte, he generado dentro de esta carpeta una que se llama Calibración y dentro de Calibración tengo esa hoja Excel a través de la cual evaluábamos la bondad del ajuste en Begonte en vídeos posteriores. A esta hoja Excel voy a renombrarla y la voy a llamar Default, ya que es nuestro escenario base, la abrimos y en ella podemos ver tanto de forma estadística como de forma gráfica cómo se ajusta nuestro modelo al caudal observado. Si nos vamos a la la zona gráfica vemos claramente que nuestro modelo que sería lo que veis o las líneas en color azul simula bastante bien el caudal base pero no alcanzan las puntas de este caudal observado. Pues ya sabemos que uno principal problema del modelo es que nuestras puntas se encuentran por debajo del caudal observado. Si nos vamos a la evaluación estadística, aquí tenemos los estadísticos tanto R2 NAS como PBIAS, estos de aquí. Hay varios autores que han desarrollado bibliografía para decir si mi modelo es bueno o malo en función de estos estadísticos. Yo he preparado una imagen para mostraros la más utilizada que sería la evaluación de la bondad del ajuste según los criterios de Moriassi como podéis ver en pantalla. Y Moriassi lo que nos dice en esta tabla, abajo tenéis la referencia del artículo por si queréis echarle un vistazo, que para que nuestro modelo sea considerado como muy bueno en cuanto a R2 tendríamos que tener un R2 por encima de 0.85. Para que sea considerado bueno, tiene que estar entre 0.75 y 0.85, satisfactorio entre 0.6 y 0.75 de R2 y no satisfactorio menos de 0.6 de R2. Igual que lo hace para R2, lo evalúa para el coeficiente en A subclade y para el PBIAS. Estos tres estadísticos han sido evaluados en nuestra hoja Excel. Volviendo a nuestra hoja Excel observamos que nuestro R2 es 0.81, lo cual según Moriassi sería como... estaría clasificado dentro del modelo bueno. Esta hoja Excel ya automáticamente me hace esta clasificación. El coeficiente de NAS sería 0.72, lo cual según Moriassi sería considerado como bueno también. Y el PBIAS sería del 20,3%, lo cual está clasificado como insatisfactorio según la tabla que hemos visto anteriormente. Por tanto, vamos a intentar ajustar estos parámetros tanto estadísticos como gráficamente, utilizando para ello una calibración manual a partir del módulo de Hard Calibration. Si no tenéis experiencia con el modelo SWAT Plus, es normal que no sepáis qué parámetros tocar para mejorar estos caudales, punta. Sin embargo, al igual que con la evaluación del modelo, existe bibliografía con respecto a qué parámetros se deberían tocar para ajustar el modelo en función de la casuística que estemos teniendo. En este caso tenemos las puntas bajas, como observáis gráficamente. Y yo he ido al siguiente documento, el paper de Karina Baspur de 2015, y en él me muestra la tabla que os estoy mostrando en pantalla y me dice que si nuestros caudales simulados o los picos de nuestros caudales simulados son demasiado bajos, lo que deberíamos hacer es subir el número de curva o el parámetro CN2, bajar el SOL AWC y bajar el parámetro ESCO. Deciros que estos parámetros son para la versión antigua del modelo SWAT Plus, que sería SWAT Plus 2012, pero su traducción a SWAT Plus es bastante fácil de hacer, ya que el nombre es muy parecido, si no el mismo. Pues entonces lo que vamos a hacer en esta calibración manual es lo que veis en pantalla. Volvemos a SWAT Editor y lo primero que hacemos es añadir el parámetro del número de curva, que es CN2. Le damos a buscar, buscamos CN2, que decimos que el tipo de cambio que queremos aplicar es en porcentaje, change the value by the specific percentage, ya que cada achario tendrá un CN2 distinto, por tanto es mejor cambiarlo todo en porcentaje más que en número específico para que no me ponga el mismo valor en todas las acharios o unidades de respuesta hidrológica. Y por ahora lo que vamos a hacer, volvemos a la tabla y nos dice de aumentarlo. Pues no solo lo vamos a aumentar un 10%, ponemos 10, le damos abajo a guardar cambios, le decimos que queremos aplicarlo a todas las acharios, 6 cambios, y ya tendríamos, si volvemos al inicio, dándole a back, back, ya tendríamos este parámetro dentro del módulo de Hard Calibration del SWAT Plus Editor. El siguiente parámetro que tenemos que añadir, si volvemos a la tabla, sería el SOL AWC o el AWC. Para ello vamos a Create Record, igual que el parámetro anterior. Buscamos AWC, aquí lo tenemos. Y al igual que con el número de curva, hay que cambiarlo en forma de porcentaje, y en este caso nos dice que lo reduzcamos, por tanto vamos a reducirlo un menos 10%. Aquí hay que indicarle a qué capas queremos aplicarle esta reducción de la AWC. Como tenemos varias capas de suelo, para decirle que las queremos aplicar en todos, lo único que tenemos que hacer es poner 0 y 0 en ambos campos, tanto en First Soil como en Last Soil. Le damos a guardar cambios, y le decimos que queremos aplicar esta configuración en todas las ACHARIUS, por tanto le damos también a guardar cambios. Volvemos, volvemos, ya tendríamos dos parámetros modificados en nuestro modelo SWAT Plus, y el último parámetro que nos dice a VASPUR que deberíamos modificar si queremos aumentar las puntas simuladas por nuestro modelo, sería reducir el ESCO, para eso le damos otra vez a Create Record, buscamos ESCO, aquí lo tenemos, le decimos que queremos cambiarlo, en este caso el cambio se va a realizar por un valor específico, por defecto el ESCO suele estar en 0.95, y para reducirlo yo le voy a poner 0.8. Al cambiar el valor, lo que estoy cambiando es el valor de todos los ESCOs de mi modelo, el cual es el mismo para todas las unidades de respuesta hidrológica, por tanto este cambio si lo podemos hacer como cambio de valor, y no como cambio en porcentaje. Le damos a guardar cambios, decimos que queremos aplicarlo a todo, back, back, y ya tendríamos los tres parámetros que nos dice a VASPUR que deberíamos cambiar para mejorar nuestro modelo en cuanto a la subida de esas puntas del caudal. Una vez aplicado este módulo de hard calibration, tenemos que volver a lanzar una simulación, para eso vamos a run SWAT Plus, la configuración se mantiene la misma que mutilizar en el escenario de default, como vamos a evaluar ese escenario vamos a intentar calibrarlo, se deja todo igual, a la hora de imprimir los parámetros también un año de calentamiento y todo lo mismo, y abajo del todo le damos ya a SAFE SETTING AND RUN SELECTED. Esperamos que termine el modelo, una vez terminada la calibración, le damos a guardar escenario, y como nombre le pondremos escenario calibrado o CAL1. ¿Por qué CAL1? Porque si de una primera iteración manual no alcanzamos valores aceptables, o que sean satisfactorios, deberemos hacer varias iteraciones, o sea repetir el proceso que estoy mostrando en este vídeo varias veces, hasta alcanzar unos resultados satisfactorios o buenos. Por tanto, escenario CAL1, guardar escenario, y vamos a abrir, le damos a OPEN ESCENARIO DIRECTORY, para abrir los resultados de este escenario. Si vamos a RESULTS, bajamos hacia abajo, y abrimos el SWAT Plus OUTPUT, acordarse con el programita SQLite que instalamos en el vídeo anterior. Abrimos SQLite, y como veis, por defecto nos aparece el script que desarrollamos en el vídeo anterior, el cual es el que utilizamos para extraer los datos simulados por el modelo SWAT Plus. En este caso, este script nos viene súper bien que se haya quedado guardado, porque lo único que tenemos que hacer es darle click a EJECUTAR, y ya tendríamos el CODAL simulado por el nuevo escenario. Lo que vamos a hacer ahora es comparar este CODAL simulado con el que teníamos por defecto o en el modelo sin calibrar. Para exportarlo, acordarse, vamos a utilizar herramienta de exportación, en este vídeo voy a hacerlo directamente con CTRL-C, CTRL-V. Seleccionamos todas las columnas, CTRL-C, me voy a mi hoja Excel, y para no duplicar, o para no sobreescribir los resultados de esta hoja, voy a guardarla con otro nombre. Por tanto, voy a hacer archivo, guardar como, y le voy a decir que en vez de default, lo llame escenario cal 1, o sea, bondad el ajuste de BGONTE, calibración 1. Le damos a guardar, ya me ha cambiado el nombre de esta hoja, y lo que hacemos ahora es ir a la primera hoja de datos, eliminamos el caudal simulado, que teníamos del escenario por defecto, pegamos lo que hemos copiado de nuestro SQLite, y este caudal de aquí sería el nuevo caudal simulado. Lo copiamos todo, desde el 2000 hasta el 2019, y lo pegamos en la columna de caudal simulado. Una vez pegado, la hoja automáticamente se actualizará, y ya observamos que nuestros picos han debido aumentar un poquito, no mucho, como veis seguimos estando bajos, y nuestros estadísticos también se han modificado. Para poder compararlo con el escenario por defecto, voy a abrir la hoja de bondad del ajuste de BGONTE, una vez abierta, vamos a comparar ambos escenarios, el de la izquierda sería por defecto, y el de la derecha el calibrado. Observamos que estadísticamente, en cuanto a R al cuadrado es el mismo, el NAS ha empeorado un poquito, pero el PBIAS ha mejorado. Sigue siendo insatisfactorio según los criterios de Moriassi, pero ya vemos que ha vivido una pequeña mejora. Por tanto, debemos seguir calibrando este modelo para alcanzar un valor satisfactorio. En este caso, ¿cómo lo hacemos? Pues volvemos a nuestro modelo de SWAT Plus Editor, cerramos, vamos al lápiz, volvemos a la pestaña de Change, Hard Calibration, y ahora lo que vamos a hacer es modificar estos parámetros. Otra vez. El CN2, en este caso, lo voy a aumentar un 20%, dándole al botón de editar, simplemente guardar cambios, volvemos, y ya vemos que ya ha aumentado un 20%, el AWC, dándole al botón de editar, el lápiz de aquí de la izquierda, lo vamos a reducir, en este caso, un 20%, vamos a guardar, volvemos, y el ESCO lo vamos a reducir a 0.75. volvemos a lanzar una simulación, volvemos a extraer el caudal simulado, lo pegamos en una nueva hoja EXTER, que llamaremos Calibración 2, y ya tendremos otra iteración de nuestra calibración manual, así hasta alcanzar valores con los que nos demos por satisfechos. Espero que esta parte te haya sido útil, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias a ver el vídeo. No .